El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha visitado hoy la fábrica de Danone de Tres Cantos en Madrid, con motivo de la celebración este año de su 20 aniversario. El acto también ha contado con la presencia del alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno García, y el presidente de Danone, Javier Robles. Estamos orgullosos de esta fábrica porque es un referente no solo en Danone, sino en el mundo, en todo lo que supone industrialización del yogur, y entendemos que el motivo para la celebración del 20 aniversario es más que justificado, y por eso agradecemos muy sinceramente la presencia del ministro y queremos darle las gracias de corazón. La comitiva ha recorrido la fábrica para ver la recogida de la leche, la producción y el envasado de yogur, y ha visitado además el Centro de Tecnología del Yogur de Danone, una instalación puntera en innovación y escalado industrial para el desarrollo de nuevos productos para todo el mundo. Con una superficie de 62.000 metros cuadrados, Tres Cantos es la mayor fábrica de las cuatro que tiene Danone en España, y está entre las tres más eficientes de la división de productos lácteos frescos del grupo a nivel mundial. Actualmente emplea a 180 personas y produce cuatro millones de yogures y natillas al día. Esta fábrica es un ejemplo y es paradigma de lo que es la innovación industrial, de lo que es la competitividad y también de la vertiente internacional propia del grupo empresarial en el que se inserta Danone. Todas las fábricas de Danone son un referente en cuanto a la gestión de la seguridad laboral, así como de la calidad y seguridad alimentaria.